Aquí lo presentamos el pasado 7 de febrero, en el puente que usted gozó, que se fue de vacaciones, que se fue de viaje a la frontera, no sé, hay muchos trabajos que esos no descansan, como el nuestro, ¿verdad? Entonces, aquí se lo presentamos el caso de este joven Abel Duarte, un futbolista amputado que busca ganarse la vida demostrando sus habilidades en el crucero de Cuauhtémoc y Reforma, en el centro de Monterrey. Él pudo cumplir su sueño y conocer a los jugadores de Tigres. Vamos con Víctor Antonio González Garza, que preparó este reportaje. No darse por vencido y salir adelante pese a las adversidades, permitió que Abel Duarte, un futbolista amputado que se gana la vida en los cruceros de Monterrey, cumpliera su sueño de conocer a los jugadores de Tigres. Luego de que Telediario diera a conocer la historia del nacido en Estado de México, la fundación del equipo felino lo contactó para invitarlo a un entrenamiento y que pisara la cancha del Estadio Universitario. Sí, pues la verdad estuvo muy padre, pues como les había comentado, yo nunca había estado en un estadio y ni siquiera de cerca sabía estar. Y pues ya desde que entré, pues me gustó mucho haber entrado. Me tomé varias fotos con varios jugadores, con el Piojo también me tocó la fortuna de tomarme foto y pues muy amable la gente. La verdad la experiencia creo que no la cambiaría. Mediante redes sociales, el Club Tigres compartió un video en el que Duarte interactuó con los jugadores tras la práctica en la cancha del Volcán, quienes además le regalaron una playera oficial del equipo, un balón profesional, una gorra y una bufanda. Y pues la verdad, pues sí me emocionó ver a los jugadores, ver cómo entrenan. Me puse hasta en un momento atrás de la cancha y cómo tiraban, pues tiran muy fuerte, la verdad tiene una potencia muy buena, un toque muy bueno. Abel, a quien le amputaron la pierna 10 años atrás, hace una rutina en la que domina el balón con su pie, muslo, pecho y cabeza, apoyándose en sus bastones canadienses. Y a raíz del reportaje, afirmó que la gente ya lo busca, platica con él y lo apoya económicamente. Sí, de hecho, cuando ayer fui por el estadio, ahí en la uni, en el metro, la gente, hasta yo los escuchaba decir, mira ese chavo que sale en la tele. Y cuando me fui, pasé del otro lado, pues sí, varios me dijeron, entonces el que domina es ahí de este lado, ¿no? Pues ya me empezaban a saludar y que soy muy bueno y que pues me merecía haber estado con el equipo. Los sueños de Abel no culminan en conocer a sus ídolos, pues ahora que se integró al equipo de fútbol para amputados de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene como objetivo convertirse en seleccionado nacional y jugar el Mundial de Turquía 2022 de esta categoría. Brindaron los regalos de la camisa, una gorra. Con imágenes de Pedro Flores, Telediario, Víctor González Garza. Miren nada más, miren nada más, Abel Duarte. Vaya que sí, los sueños se cumplen y luchar por ellos, claro que tiene su recompensa.